Justifica el alcalde de Calderitas Buenaventura Aguilar el crédito de vivienda otorgado por el ayuntamiento de Otompe Blanco a su cuñada de nombre Lisbeth Pott, posterior a señalamientos que hicieran pobladores de la comunidad de supuestos malos manejos en la otorgación de estos créditos de vivienda. El pie de vivienda que le toca a mi familia, vamos a decir, es de mi cuñada, que es una madre soltera con tres muchachos ya a nivel de estudio, medio para arriba. Sí, con referentes de los demás apoyos, bueno, pues cada quien fue personalizado hacerlo de manera independiente y la instancia deberá de hacer los estudios socioeconómicos para si dar sí o no. El alcalde no es el que dice a este sí, a este no y se le da. De igual forma, aun cuando no ha empezado formalmente el proselitismo para la renovación de la alcaldía, reconoció a Wilber U como su candidato, o por lo menos el que tiene la simpatía del alcalde saliente. Lógicamente te digo, hay una persona que nos está apoyando, que nos está ayudando y lógicamente, pues, lógicamente todos los aspirantes tendrán las mismas oportunidades. Es esta persona. Sí, o sea, eso ya te digo, el que nos está ayudando acá es Wilber, sí, el que nos está ayudando acá Wilber, pero la ciudadanía es la que valorará, sí, analizará los proyectos de trabajo y ese que dice nada en el periodo de votación. Él nos está ayudando a la coordinación, de hecho, aquí están ellos, ahí también está con el delegado ganadero. También contenderán para la alcaldía Mario Uc Villanueva y Fernando Balam Cocón, quienes intentarán la alcaldía de Calderitas, aun cuando no tengan el apoyo de Buenaventura Aguilar, a un alcalde de esta comunidad que este viernes inicia con la Feria del Pueblo. Para Notivisión, Alberto Echazarreta.